mensaje número 5 de esta serie sobre la pasión del señor titulado una relación personal y cercana con Jesús recibido el 23 de febrero de 2018 dice Jesús quiero ofrecer una promesa a todos los que deseen una relación conmigo mi promesa es esta reduciré tu percepción de la distancia entre nosotros si queréis tener conmigo una relación íntima y constante yo os ayudaré a permanecer dispuestos hacia mí este es el momento de confiar en mí si estás luchando entonces esta es tu respuesta entra en una relación más cercana conmigo conmigo que yo apoyaré y llegarás a conocerme de una manera que cambie tu perspectiva de tus luchas y te llene de esperanza quiero esto para ti quieres esto para ti quieres esto para mí háblame en tu corazón acerca de tus preocupaciones y esperanzas y te mostraré cómo cambiar tu vida si necesita cambiar si no estás luchando entonces debes creer en que este es un buen momento para comenzar una relación más personal y constante conmigo este mayor conocimiento de mi presencia se mantendrá para ti en este día y en todos los días quieres saber lo que espero que hagas todos los días entonces debes volveros hacia mí y aprender tanto a preguntarme como a escuchar mi respuesta no temas que tu vida se vuelva difícil si me sigues el opuesto es verdad tu vida se volverá pacífica y tranquila quiero que tengas una vida feliz llena de risa a pesar de cualquier prueba todos los seres humanos estamos llamados a servirnos unos a otros hacerlo con alegría hace que el servicio sea un regalo para uno mismo y para los demás vuestro servicio mutuo se convierte en vuestro deleite cuando pensáis como yo ayudar a las personas que te rodean y aceptar su ayuda es vivir en el reino de dios donde la necesidad de uno es la necesidad de todos permanece cerca de mí y yo te mostraré cómo hacer todo esto sin siquiera pensar más bien les mostraré mi manera de ser cuando aceptas de mí libremente y también estás libremente puedo darte más y más un corazón generoso sacará del cielo de manera profunda constante y siempre un ex con un excedente que te negaría nada no puedo resistirte estamos destinados a estar juntos y ustedes vivir una vida que esté constantemente apoyada por mí necesitas consuelo a veces sufrí una soledad intensa a veces durante mi vida elegí siempre la voluntad del padre y esto hizo que mi corazón permaneciera alerta a él primero me tenéis a mí para ayudaros a vivir así quiero hacer esto por ti te observo intentarlo y estás tan lleno de bondad puedo ayudarte a sentirte amado y a vivir como si fueras el único hijo del padre el heredero de todos por favor confía y cree que en todo momento estoy buscando el contacto contigo vuelvan sus pensamientos a mí y verán que yo estoy allí esperando tan atento a ustedes como lo estuve a mi padre